Descubrimos en Londres dos sitios donde podemos comer platillos deliciosos a muy buen precio. Para ello nos acompañó Yariela Vindas, ella es una costarricense que vive en esa ciudad. Esta riquísima. En este lugar, por ejemplo, la variedad gastronómica era bastante amplia, con muchas opciones para poder disfrutar de un buen almuerzo. Parecía que era muy difícil elegir. Al final, Yariela, Nancy y yo, los tres, optamos por un platillo muy vital. El Porto. Que terminamos de ver todas las opciones gastronómicas, la decisión ya la habíamos tomado. Y regresamos por ese platillo que nos sedujo a simple vista. Hola. Una buena cerveza fue importante para acompañar el almuerzo que disfrutamos en Londres. No sé qué vas a tomar. Ahora me voy a buscar. Aquí solo hay comida para adultos, ¿verdad? Aquí no hay refrescos. Solo cocteles. ¿Y esta cerveza qué especial tiene? Que es cruda, un poquito más fuerte. Y la birra solo se pide half pint o vines. No sé, está bien. Así que ya saben cómo pedir la cerveza. Te las de humblarte. Y la otra. No sé, no sé, no sé. Me voy a ir a la deducía. No sé, me voy a ir a la deducía. ¡Suscríbete! Vamos a ver, Nancy lo que pidió es... ¿Por qué? Viene con pan, uno se le puede quitar el pan si no quiere. Tiene con ensalada y con papas. Bueno, yo lo pedí con papas. ¿Cómo puedo pedirle con papas? Y tiene una papa asada. Es como el típico almuerzo. Y después, yo fue lo mismo, pero con papas. Pero diferente. Papas tostadas. ¿Y Yariela se pidió? ¿Qué pidió? Un chicken. Con papas. Hay con paparrita y un scottish egg. Ajá, ¿esto es un huevo o...? Escocés. Escocés. ¿Cómo es que está hecho ese huevo? Está muerto en carne molida y el huevo madero está tierno. Yo vi que el pollo abajo tenía algo. Eso se llama stuffing, que es como un arroz, un arroz de color y flor, creo que es, y ya. Un almuerzo en estos sitios puede costarle de 8 a 10 dólares. Al día siguiente visitamos otro mercado. El olor es que es muy fuerte. Muy animado, con muchos puestos de diferentes productos y también con una plaza de comidas. Que disfrute su viaje a Londres y espero que estos consejos le hayan servido para ahorrar dinero y comer bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.